La noticia de hoy, una noticia de última hora, prácticamente ya hoy se inician los acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional en Venezuela. Ya ha viajado una comisión en la que también hace parte el presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí. Pero hay una noticia ahí que es muy importante y que tiene relación con el doctor Francisco Bernate porque hace parte como abogado de víctimas en el caso del atentado del Centro Comercial Andino, que fue perfectado por milicianos según la investigación de la Fiscalía del Ejército de Liberación Nacional. Ahí hay una persona que está siendo procesada, que está detenida, que estaba detenida, Violeta Arango, alias Violeta. Fue incluida por el Gobierno Nacional y por el ELN en estos diálogos de paz como gestora, como gestora de paz. ¿Qué se sabe de esto? Porque ya el ministro de Justicia acaba de informar que ya quedó en libertad y confirmar que sí va a trabajar en esta mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Usted como abogado de víctimas en ese proceso, ¿cuál es su opinión, doctor Francisco Bernate? Pues sí, Florencio. Nosotros hace aproximadamente tres semanas empezamos a oír este rumor de que Violeta iba a ser incluida como negociadora y que eso supondría su eventual liberación. Nosotros acudimos a los canales jurídicos que tenemos para manifestar que esto era muy preocupante. Fue una persona que fue capturada en un campamento del ELN, que fue contumaz frente a la justicia, que no ha aportado lo más mínimo en términos de verdad, justicia, reparación, que no tuvo ningún tipo de empatía por las víctimas de este atentado. Y ahí se produce la resolución del 31 de octubre de 2017, del 2022, donde el presidente la incluye como negociadora con el ELN, pero no se había producido la resolución de la fiscalía. Nosotros encontramos una segunda resolución, que es de noviembre 17, del mismo gobierno donde ya no está Violeta Arango, y la consecuente resolución de la fiscalía que se conoció la semana pasada, donde tampoco estaba. De manera que entendimos que habíamos tenido algún tipo de eco y que iba a ser retirada porque la verdad es que es una burla a la justicia colombiana, a las víctimas, que esto esté sucediendo. Y esta mañana, Florencio, pues yo oyendo la radio, pues me entero que la persona fue dejada en libertad. Marlon Díaz es profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad del Rosario, en la especialización. Yo le pregunto, una persona que está con una medida de aseguramiento impuesta por un juez de la República, ¿puede ser liberada como por orden de quién? El fiscal general no expidió la orden. Los jueces de la República, que yo sepa, no convocaron a una audiencia entre el viernes y hoy para solicitar la libertad. Y ahora me entero, nos enteramos que está en Venezuela. De manera que las víctimas han sido pisoteadas, han sido ultrajadas. Por lo menos les hubieran podido informar que está en una decisión, que van a tener la posibilidad de ir a Caracas, por lo menos a verles la cara, por lo menos de dialogar, que haya alguito de verdad. Pero pues esto ha sido a los trancazos y es muy, muy, muy lamentable que esta sea la situación sin perjuicio de que ahora las decisiones de los jueces que mandan a la gente a la cárcel, pues lo que veo es que no sé el mecanismo que se puede utilizar para liberar a esta persona. Bueno, la información es que ya al parecer está libre, pero aún no ha viajado a Venezuela. Doctor Marlon, ¿qué piensa de lo que acaba de decir respecto a esto? Porque va a ser como uno de los debates del día, porque es la noticia. Empieza ya también en Venezuela, como sede, estos diálogos con el Ejército de Liberación Nacional que se inician con el gobierno del presidente Gustavo Petro. No, la inquietud que plantea el profesor Francisco Bernate pues tiene toda la validez desde el punto de vista académico y desde el punto de vista procesal de cuál fue la manera, si él nos manifiesta como conocedor de ese proceso que está privada de la libertad en virtud de una medida de aseguramiento intramural impuesta por un juez de la República, pues no es posible en principio que la misma pueda ser suspendida o revocada sino por otro juez de la República con previa citación de todas las partes intervinientes que actúan en ese proceso. Cosa distinta ocurre respecto a las personas que tenían orden de captura pero no estaban privadas de la libertad y respecto de quienes se suspendieron esas órdenes de captura que son principalmente los negociadores del Ejército de Liberación Nacional pero aquí debe existir algún soporte procesal, debe haber ocurrido algo aunque sí resulta muy extraño que el apoderado de las víctimas en ese asunto no haya sido convocado a una audiencia con ese propósito o es posible que se encuentre en trámite de la realización de la misma podrías hacer una audiencia hoy inmediata con ese propósito específico que habría que revisar. Doctor Bernate, ¿ustedes le han dicho algo en las últimas horas? Digamos, la Fiscalía había anunciado, el propio Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, había anunciado el levantamiento de las órdenes de captura a los que hacían parte del listado de negociadores del Ejército de Liberación Nacional ¿Pero qué le han dicho ustedes sobre eso? No, sí, así es. Se conoció la resolución del Fiscal General la semana pasada, tal vez el viernes y cuando vimos que Violeta Arango Restrepo no estaba, pues entendimos que era porque su libertad no dependía de la Fiscalía, que íbamos a ser convocados a una audiencia para que otro juez invalidara la decisión de una juez de control de garantías que decidió mandar a la cárcel y ahí se nos fue el fin de semana pero pues vamos a ver, ya hoy estamos elevando las consultas del caso para que nos expliquen quién, cuándo, dónde y cómo liberó a esta persona sin haber siquiera tenido la gentileza de convocar a una audiencia desconociendo que aquí hay una decisión judicial en firme y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, sin perjuicio insisto de que consideramos que es una afronta a la justicia colombiana es una burla a un proceso que ya lleva cinco años, que ha sido difícil el que sin ningún tipo de verdad, ni de justicia, ni de reparación esta persona sea liberada, es más, si el asunto era involucrar a este atentado al centro comercial, a las personas que participaron dar un debate, pues tenía once de dónde escoger de los once que ya están libres por vencimiento de términos que pues igualmente pueden tener la misma vocería y la misma participación que de hecho han concurrido a las audiencias, que por lo menos están pendientes pero una persona que fue capturada en estas condiciones años después que no ha aportado nada ni a la verdad, ni a la justicia, ni a la reparación ¿cómo va a ser un interlocutor del gobierno nacional? eso no tiene ninguna lógica y es una burla a las víctimas a quienes ni siquiera tuvieron la cortesía de llamar a decirles esto va a pasar, nos enteramos de una forma porque digamos en todas las entidades hay gente decente y respetuosa y sensible nos hicieron llegar la información hace tres semanas conocíamos el decreto, lo manejamos con toda la prudencia esperamos que esto no fuera a pasar pero miren lo que vamos, en que la niña presuntamente está organizando sus maletas y las víctimas cinco años después en las mismas eso no puede ser pero usted sabe de una resolución de la presidencia de la república, doctor Bernate sobre el caso de Violeta como gestora de paz ¿eso le han informado? nos enteramos a finales de octubre de la intención por parte del ELN de nombrar a la negociadora y en la primera resolución que es del 31 el primer decreto que es del 31 de octubre ahí estaba, pero pensamos que en la medida en que la resolución de noviembre no la incluía y la resolución del fiscal general tampoco la incluía pues pensamos que eso había sido algo que se había caído ya sea porque el gobierno nacional no la quiso incluir o porque alguien les contó que tocaba tumbar la orden de un juez pero ahora vemos que sí, entonces imagínese usted, ¿cómo pueden estar las víctimas? Yo me siento tranquilo porque de alguna forma se los habíamos informado y veníamos preparándonos para esto pero no me imaginé que esto fuera así que de la noche a la mañana ya está armando maletas, se va del país y el proceso qué y la justicia qué y el mensaje que le estamos enviando a las víctimas qué ha dicho el gobierno nacional a través del ministro de justicia Néstor Osuna que ella no necesariamente va a estar en el grupo negociador todavía no ha viajado a Caracas pero sí va a ser gestora de paz, no sé cuál es el trabajo que tendrá que hacer ella como gestora de paz lo cierto es que ya está libre Doctor Marlo, entonces ya eso es una realidad esto digamos no es que considero y ahorita ya se lo pregunto al Doctor Bernate que se opongan al proceso de paz sino que se tienen que cumplir algunos procedimientos No, totalmente de acuerdo aquí el asunto no es que estemos en desacuerdo con el inicio de los diálogos creo que Colombia está en mora y desafortunadamente el ELN no quedó incluido en el anterior acuerdo de paz sino solamente las FARC creo que es hora de verdad de que haya punto final de lograr una paz total aquí el asunto es meramente procesal meramente académico es de qué manera se logró esa liberación es decir, quién expidió la orden de libertad y qué trámite se hizo respecto de la vigencia de una medida de aseguramiento que había sido impuesta por un juez con función de control de garantías y de qué manera fue revocada o suspendida la misma creo que el día de hoy seguramente se dará respuesta a cuál fue el trámite que se dio reitero porque es diferente una persona que no ha sido capturada que tiene una orden de captura pues simplemente se suspende la misma si es que operó una suspensión de desaprivación de la libertad debería hacerse porque en este sistema todo se hace en audiencias en una audiencia preliminar ante un juez con funciones de control de garantías pero con citación de todas las partes e intervinientes lo que parece ser que no se ha hecho Doctor Bernate ¿Ustedes se oponen a estos diálogos de paz con el ELN? ¿O cuál es la posición de ustedes usted como representante de víctimas? Recordemos que Violeta Arango participó según la fiscalía en el atentado en el centro comercial andino ubicado en la calle 82 en Bogotá donde murieron tres personas entre ellos tres mujeres entre ellos una extranjera entonces ¿Cuál es la posición de las víctimas y usted como representante de ellas? No, en absoluto en absoluto estoy muy de acuerdo con el doctor Marlon Díaz en que está bien que se tramiten los diálogos está todo perfecto ese punto está muy bien sin embargo creo que en el caso de alias Violeta es muy diferente a todos los anteriores es una persona ni en el caso de las FARC ni en los procesos de paz anteriores se habían atrevido a liberar a una persona que llevaba apenas unos meses detenida por un hecho tan grave y tan reciente entonces creo que es una actitud confrontadora del ELN por demás no sé qué tanta vocería pueda realmente tener Violeta dentro de la organización pero creo que al final del día atendiendo la evidencia sobre la participación de ella no solo en este sino en otros atentados pues al país le va quedando claro que no es verdad que este fuera un montaje orquestado por la fiscalía para incriminar a unos estudiantes absolutamente inocentes que no tenían nada que ver pues una de las personas capturadas ahora es vocero del ELN de manera que queda claro qué fue lo que sucedió y queda claro pues que hay un vínculo entre el MRP autor de este y otros eventos y el Ejército de Liberación Nacional Arango integrante del Ejército de Liberación Nacional que participó en el atentado terrorista al centro comercial andino va a ser parte del grupo por lo menos como gestora de paz ha dicho el gobierno nacional que va a adelantar los acercamientos de paz en Venezuela inicialmente con el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno del presidente Gustavo Petro también el presidente de FEDEGAM José Félix Laforí aceptó finalmente a pesar de que hasta su propia esposa la senadora María Fernanda Cabal se opuso pero él dice que va a ir a colaborar y que su su misión en esta delegación es que haya justicia verdad y reparación Sí, creo que al final termina siendo un mensaje conciliador respecto de toda la sociedad recordemos que en la delegación que representó al gobierno en La Habana respecto de las FARC también en su momento se discutía o se criticaba la presencia de miembros de las fuerzas militares de la policía nacional dentro de los delegados del gobierno en esa negociación y creo que al final se termina siendo un ingrediente que le da absoluta objetividad a los diálogos que se realicen que ojalá y en eso creo que coincidimos todos lleven a buen puerto y que en Colombia empecemos a garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la paz de la de la 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 Gracias.